Muy buenas familia, bienvenidos de nuevo a su canal Herencias Rosario TV. Aquí la universidad, conjuntamente con sus profesores, aquí todos los conocen. O sea, aquí no sé de qué manera no queremos hacer los tontos. Y si ustedes quieren probar que a cada uno de nosotros se nos habló una mentira inmensa, empiece a investigar por ti mismo tu cuotaritis de donde dicen que tú vienes. Vamos, vamos a movernos. No podemos todo el tiempo decir que no han hecho por nosotros. No, todos nosotros tenemos un cuotaritis independiente. Por esa razón, es independiente cada cual buscar la solución de lo que tú dices que te corresponde. ¿Ok? No podemos seguir en lo mismo. Porque esto fue un patrón que crearon estos personajes para que cada cual diga, no, porque es que no es eso. Y tú no puedes venir porque tú no eres el abogado exactamente, porque ustedes defienden el abogado cuando le conviene. Pero cuando saben que está mal la vaina, le echan la cuaba a los otros. Un ejemplo, yo le he hablado a todos ustedes con respecto a lo que ha sucedido todo este tiempo en cuanto a grupos que buscaron abogados, grupos que dijeron que estaban buscando dinero para pagar abogados, grupos que tenían los clientes de él trabajando con él, grupos que supuestamente tenían esas pruebas que pertenecían supuestamente a él, al igual que el mismo Consejo de Familia, que se dividieron, que se bloqueaban cuentas, desbloqueaban cuentas. Entonces, ¿por qué? Miren, cúsenme que voy a hablar, voy a enseñar al señor Murray, que estaba hablando de este hombre, Laura Amparo. Ay, que no va a ayudar. Bueno, señor Murray, no es que el tipo que diga le vaya a averiguar a España, porque afuera no hay que buscar nada. Porque cuando usted bloquea y desbloquea una cuenta, esos documentos tienen que estar en sus manos y tienen que estar pruebas del banco y tienen que tener un abogado para hacer esos procedimientos. Y ese abogado tiene que tener todo, al igual que el cliente y el banco en el cual se hicieron los bloqueos. O sea, aquí no hemos cegado de una manera que no sé por qué hemos ayudado a los mentirosos a seguir mintiendo. Las cuentas fueron bloqueadas en la República Dominicana. No fueron bloqueadas en España ni en otros países europeos. Fue en España. Entonces, si esas cuentas fueron bloqueadas en el país nuestro, ¿dónde están las pruebas del bloqueo y desbloqueo y del dinero? Porque para tener una cuenta, tiene que tener dinero. Y si hay dinero, pues usted bloquea esa cuenta. Ponga una cuenta pelada, ¿para qué te interesa? ¿Me entienden? Entonces, ¿dónde están las pruebas de lo que decía esas cuentas que ellos bloqueaban y desbloqueaban? De esos documentos que ellos firmaban a cada momento, que sí, que ahora él va a pagar, y por eso le firmamos y le dimos el poder a Puerto Real. Una loquera que aquí hacían, que yo decía, coño, pero esto es abogado. Así es la vaina aquí. Y por eso siempre tuve enemistades con todos ustedes, ustedes lo saben, porque es que a mí no me cabían la cabeza las cosas que aquí se hacían, personas supuestamente profesionales, expertos en una materia que se llama las leyes. Siempre se estaban cada uno de ellos sometiendo, nunca pisaron la fiscalía. El hombre, el abogado, estando afuera, que no había ningún procedimiento legal en contra de él, lo que hacía es que nos insultaba a nosotros, diciendo que él no le iba a dar información a 1%. Cuando aquí, cuando tú tienes un contrato con un abogado, aquí no se habla del 100%. Yo soy un 100%, porque tú firmaste a mí un documento llamado cuotalitis, y yo te estoy exigiendo información, yo, yo represento el 100% mío. Ahora, si el otro es otra cosa. No, utilizar la manipulación, aquí es un 1% que tiene que estar todo, pero nunca nadie viera unos 50.000 tampoco, porque si él tiene 50.000 cuotalitis, él va a tener que producir 50.000 determinación de herederos, que eso es mentira, que él la hizo, esa determinación, porque eso iba a estar en el libro Guinness. Porque una determinación no es tan fácil como hacer una escritura. Eso tiene que ser un procedimiento legal a través de jueces. Y aquí todos lo saben, pero se quieren hacerlos tontos. Y ya está bueno de seguir promoviendo falsedades y confusión a esta familia. ¿Entendido? Aquí, el que si Portorrea Reyes llevó ese dinero, él tiene que tener una determinación. Y si tiene una determinación en la cual él utilizó para transferir dinero y para hacer lo que sea, pues que se nos lo dé a nosotros, nuestra determinación, y punto. Y va a tener que hacer 50.000 duplicados. Y 50.000, determinación de heredero, no es un agua de catch. Entonces, yo le pido a todos ustedes, familia Rosario, perdón por todos los audios, pero creo que es justo y necesario que las personas justas empiecen a hablar las cosas como es de vida. Aquí ya está bueno de confundir. Aquí no tenemos por qué confundirnos. Porque aquí quizás un grupo te tumbó dinero, pero ese grupo no tiene un cuotalite contigo. ¿Quién te hizo un cuotalite? ¿Quién te dijo a ti que tú eras un heredero? ¿Quién te prometió a ti darte un dinero de unas transferencias? Porque aquí se olvidaron, claro, de la barrigot. Y aquí todos ustedes se recuerdan que aquí no querían que se hablara de esos términos, porque ellos mismos promovieron que evitaran que uno hablara de esas cosas. A mí me bloqueaban por todas partes, porque no quería que ver a Lucía siguiera hablando de los terrenos. ¿Entendieron? Porque aquí no se hablaba, ni Puerto Real hablaba de terrenos. Claro, ahora quieren hablar de esas cosas. Pero anteriormente ese es un tema tabú, que todos ustedes lo saben. Le he dicho la historia de las llamadas que me hacían supuestamente gente de Iquesevia que están en todos los sitios, gente mayor de edad, que están en todos los sitios, andaban en todas las vainas, y dondequiera que han estado, todas esas vainas van a pique. Y son personas que me llamaban a mí para decirme, mira Lucía, esos son dos chelas, hay que enfocarse en la transferencia, que esos cuartos no los van a dar pronto. Bueno, yo empecé aquí en el 2018, estamos en el 24, yo no he visto un kiki de esa transferencia, un documento no lo he visto. Entonces, señores, yo creo que si nos respetamos de verdad un poquito, y tenemos un poquito de vergüenza, yo creo que el defender a Johnny Porto de Reyes y a su grupo, tanto como este señor, el Tres Bolas, que le dicen ustedes, el llamado Hilario Amparo, el otro Miguelón, la otra Miguelina, y muchos más, no merecen nuestro tiempo de defender, de acosarlo todo el tiempo del mundo. Y con todo eso no van a pagar el daño que le han hecho a tanta gente inocente que no tuvieron culpa de sus ambiciones, de sus cochinadas, de sus sentimientos bajos, de sus pocos valores y principios, pero ellos pagaron los platos rotos. Y nosotros también. Porque a nosotros nos ha costado dinero el investigar la verdad. Y no hemos pedido cinco centavos a nadie. A mí, a mi familia, nos ha costado dinero hacer investigaciones. Porque como aquí a nadie le gusta decir las cosas como son, porque aquí tienen miedo de darte la razón, pues yo me la doy. Nosotros fuimos los primeros en hacer depósitos en esas cuentas que abrieron los bancos. Fuimos los pioneros. Y lo saben los líderes conjuntamente con este hombre llamado Roque y el Consejo de Familia en general con su presidente. Saben que nosotros fuimos los primeros, los pioneros en hacer lo que son depósitos. Y luego vinieron los demás a Estados Unidos a hacerlo. Fuimos los pioneros. Pioneros en tantas cosas. Pero que nosotros no estamos dándonos promoción porque no estamos en búsqueda. De chapeo. Estamos en búsqueda de una herencia. Y humildemente lo hemos mantenido callado. Y no vamos tanto bombo. Pero hemos sido pioneros de casi todo lo que está sucediendo. Tanto como las denuncias que se hicieron, pioneros fuimos nosotros en hacer la promoción de motivación de hacer ya procedimiento legal en contra de este señor. ¿Entendido? Y no tengo aliado a nadie aquí porque como yo siempre he estado solas como la una como ustedes decían. Los hermanos ustedes están solos como la una felices de la vida. Y eso fue lo que nos ha ayudado a llegar donde estamos. ¿Entendido? Se hacían las cosas más tranquilas, sin menos maldad, sin tanta algarabía. y llegamos donde hemos llegado y Dios nos ha ayudado a cumplir las cosas que hemos buscado en esto, que es la herencia de los rosarios. Cuídense mucho, se le quiere latir, ver a Lucía, analicen los audios y por favor, basta ya de confusión. Gracias. Gracias.